Mi nombre es Rocky. Mi familia me abandonó, se fueron cuando menos lo pensaba y me dejaron solito en la casa. Nunca más los volví a ver y no entendí por qué me dejaron. Alguien que vio en mi rostro la tristeza que me evadía llamó a unos señores que me llevaron a un cuarto solo y oscuro. Ellos decían que no podían tenerme en ningún lugar. Allí estuve algunos días, salí de ahí para esterilizarme, llevándome con otros amigos caninos a una celda pequeña donde estábamos estrechos, pero al menos veíamos el sol. Después fui llevado a una finca, me amarraron y me aburría muchísimo, lloraba día y noche. Entonces me devolvieron. Ahora busco una familia que no me abandone, donde pueda estar libre y tranquilo. Como ven, soy juguetón y noble, nunca peleo y mis amigos peludos me quieren mucho.